Mira, luego de la baja por lesión de Alan Pulido, las chivas ya están en la búsqueda de un delantero y estos son los posibles candidatos para ocupar el lugar de Pulido, quien en el segundo tiempo del amistoso entre México y Paraguay sufrió una fractura en el húmero derecho. De esta forma, pues bueno, aquí están los posibles reemplazos que tiene el señor Matías Almeida con el Guadalajara para tener una delantera sólida como lo tenía con Alan Pulido. El primero de ellos es José de Jesús Godínez Navarro, 20 años, debutó en la primera división el sábado 6 de mayo ante el Necaxa. Kevin Magaña, de 19 años, no ha debutado en la primera división. José Juan Macías, de 17, tampoco ha debutado en el máximo circuito. E Iván Gutiérrez es otra de las posibilidades de 19 años y no ha debutado como profesional. Así es que estos cuatro hombres podrían ser los que finalmente tomen la batuta de Alan Pulido en el Guadalajara. ¡Gracias!